el gusto el gusto de las 12 vámonos claro claro hasta el chipero claro adelante catherine con la noticia es un poco asquerosa como yo digo otra más porque una mujer en gran bretaña dice que gana más de 50 mil dólares al mes vendiendo su saliva en botellas que haces una asquerosa pero quien va a comprar salir la ticha johns se llama la niña de 22 años oriunda de reino unido que dice que abandonó la universidad y dejó el trabajo para dedicarse a vender su saliva en botellas actualmente las personas le pagan entre 300 y 1500 libras por el producto que sería más o menos como 380 dólares y entre 380 dólares y 1800 y pico dólares por las botellitas de su saliva yo voy a ver la pregunta es que hacen con la salida escúcheme yo no sé eso no lo dice la noticia todo comenzó con una como una casualidad porque ya comenzó en only fans vendiendo fotos de su cuerpo y pues en una de esas vueltas uno de las personas le dice que quería un buen potecito con su saliva ella cree que es mentira y después el tipo le dijo no mándame tú dime cuánto me pides por eso ella se le ocurrió una cifra por por lo más alta se le dijo bueno dame 300 libras y el tipo le dijo que dame tu número de cuenta te voy a transferir para que me mandes el potecito con la saliva y ella entonces entonces entendió que era mejor que quedarse en only fans con vendiendo fotos de su cuerpo a primera que bien yo voy a vender la caña atención el que quiera comprar la caña que me avisa no cuadra tres onzas no cuadra de que tres onzas por el código de tres libras por donde se va a ver tengo un negocio en de capa si te hace falta que esos picantinos la gente está comiendo esto no puede ser un un peligro tú te imaginas una hipótesis claro porque eso tiene que cometa un crimen por ahí y encuentre en 300 libras es un buen caráquillo la está cogiendo de gratis a 300 libros hay señores me voy me voy me voy me voy a una pausa ustedes no se muevan de ahí ya volvemos esto es el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12